¡Por allá! ¡Por allá! ¡Y por allá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por allá, por allá! ¿Por allá? Nooo ¿Por aquí? ¿Y por aquí? Y por aquí? Y por aquí ¡Aaaaaa! Y por aquí ¡Aaaaaa! ¡Gracias! de ponerse el color límico de alguien a esta cantar no se le cae el rocillo ¡Gracias! 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 ¿Dónde que, cabrían las distintas... que parecen para juguernos, miren las mineras turninges, ¡¿ahgáltate a cantar?! ¡Pum! ¡Vámonos, venganos, vengan! No, pate... ¡Vámonos es el negro hermano! ¡Lesnie! ¡No, pate, miren! ¡Lesnie! ¡Esta, cuando?! ¡No! ¡No, pate! ¡Esta, cuando! ¡Y, ¡cantó el canto tradicional del estado oscuro, el pájaro Borendón! ¡Aquí! ¡Ah, no me lo matemos, señor! ¡Cantamos! ¡El cariste, el cariste! ¡No, no, no! ¡El largo, lo largo! ¡Adelímos! 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 ¡Se me va y yo! ¡ leaves of mine soloânica de lucha! ¡Nooo, llena! ¡Lan oriento de torcida! ¡Yan?" ¡No ya! ¡Lan oriento de... ¡Pan no es un per��adín! ¡Yers leấp! ¡iza nena, jena ¡Z sm år acá! ¡Z sm ont el viento! La tapa borrera y el arja va con su techo Ya no tenía que ser la cara de la cabeza Lo que busco la cabra de la cabeza La acción de la cabeza La cara de la cabeza Lo que busco la cabra de la cabeza La tarea es un machito de Dijitito A la cabra de la cabeza Un machito de Dijitito ¡Vamos!